Bueno, entonces amigos del canal Xochepin, en conclusión, la continuación del video, estamos aquí con Carmen, una mujer responsable. Ah, sí, sí. Miren, gracias ahí a Esther, que mandó la cantidad de 1,146 para llevar al médico a Doña Rebeca. Dijo que el sobrante quedara para la construcción de su casa, entonces no sabemos cuánto vamos a gastar, la consulta está entre 150 y 200 más o menos por ahí, y ya el medicamento que receten ya es un extra. Entonces eso fue lo que yo le dije a Esther, de que no se sabe qué es lo que ella tiene y cuánto se va a gastar, solo le di el aprox de la consulta, que eso es lo que normalmente se mantiene en ese precio, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues me voy a llevar solamente a Doña Rebeca, sin importar que el marido se enoje, y Carmen va a quedar así, ah, se rayó. Con la lámina, dice. A la laran, traviesa el patojo. Ajá, me estoy... Tener cuidado. Echate alcohol. Entonces, Carmen va a quedar, y como Angelito necesita de un medicamento, Doña Rebeca, explíquele aquí a Carmen, mejor si lo anotás, Carmen. Este, aquí está el remedio. Ajá. Este es el pedoína que él se le da desde el mediodía, va. Ajá. Entonces, ella le tiene que dar aquí, llegando casi al cuatro. Aquí. En el cuatro, cuatro... Aquí, aquí, ajá. Ahí le tiene que dar porque son tres, cinco, más que todo ahí llegaba. Entonces, ahí le tiene que dar para que el nene no convulsione, va. Ajá, ese es el remedio que le tiene que dar usted ahí. A las doce del mediodía. Sí, a las doce en punto. ¿Solo es ese? Solo ese, porque a las ocho de la mañana es que le doy el otro al niño. ¿Cuánto le tiene que dar, Carmen? Este, tres, cinco, tres, cinco, dice, va, y aquí llega, mire, más arriba. ¿Tres y medio? Ajá. Aquí ve. Tres y medio, prácticamente. Ok. Va, entonces, tres centímetros y medio del medicamento a las doce en punto del mediodía. Ajá. Pues, hace una alarma. Ajá, casi prácticamente, ajá, de una vez pone toda la alarma. Entonces, doña Rebeca, mire, pues, la idea del día de hoy es llevarlo al médico y, como usted es mujer, va, no, no puede, no puede pasar ni uno de nosotros, va. Entonces, usted va a pasar, así como hicimos cuando pasó con el cubano, ¿se acuerda? Ajá. Que, usted le explicó todo lo que tenía y en base a eso se le dio el medicamento, va. Ajá, pero lamentablemente, por la situación que pasó esa misma noche, pues, como que no se tomó debido, o no se tomó el medicamento. Bien, lo que pasa es que allá en el hospital me lo estaba poniendo. Ah, ¿se lo estaba poniendo? Ajá, allá me lo ponían las enfermeras, va. Ajá. ¿Qué síntomas presenta aparte del dolor de cabeza? ¿Cómo se siente usted? El dolor de cabeza que me agarra constantemente, va, y me agarra un dolor aquí también, que yo siento un dolor. ¿Cómo en el pecho? Ajá, siento que como el corazón, como me duele. ¿Pero el corazón no está ahí? Pues, fíjese que hay... Pero como las venas están ahí. Por ejemplo, ahí está aquí, el corazón está aquí, mire. Fíjese que hay momentos que cuando yo hago, quiero respirar, me duele. Me duele y me duele, porque como se me va el aire. Ajá, entonces, a ver qué es lo que pasa, pues, conmigo. Sí, pues, bueno, vamos a ir entonces, va. Nos vamos entonces, pendientes del próximo video. Bueno, entonces, ya estamos acá. Doña Rebeca, pues, ya hicimos la respectiva cita, Doña Rebeca. Entonces, vamos a quedarnos aquí esperando un rato, ya que hay varias personas y, pues, va a tocar que esperar algo de tiempito ahí, va. Así que espero que todo salga bien y nosotros vamos a ir a hacer otro proyectito que tenemos por ahí. Y en unos minutos regresamos por acá. Así venimos a encontrar a la Carmen, ve. Carmen, échame la grabación aquí, mija. Porfa. Bueno, amigos del canal Xochapin, estamos de vuelta aquí con la nena. Aquí, pues, vamos a poner a la Carmen que grabe. Veníte para acá, Carmen. Vamos a ver, aquí ven. Así ven. No, así ven. Así ven. Está bueno. Ahí no ves. Todavía viene. Ajá. Está bueno. Ok, amigos, entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos nuevamente aquí de regreso en la casa de Doña Rebeca. Ajá. Le compré, esto es de mi dinero, le compré un combo de pollo. Este pollo es muy rico, con un par de ensaladas para que le dé comida a sus hijos. Ustedes saben que cuando los padres salen, los hijos esperan que les traigan algo, ¿verdad? Sí. Entonces, el día de hoy, pues, aquí Doña Rebeca le trae pollito que es muy rico. Sí, gracias. Y como pueden ver, estamos de vuelta. Doña Rebeca, gracias a Dios, fue a consulta. Ajá. Los niños están sanos y salvos aquí, en compañía de Carmen. Solo jugaron tierra nada más. Solo tierra, es lo normal. Solo tierra. Pero todo salió bien, ¿sí o no, Carmen? Sí. Va, entonces... Ay, Dios, que también Carmen jugó tierra porque... Yo me quité los zapatos mucha. Entonces, ¿para qué enojarnos, va? Sí. Lo que hay que hacer es buscarle una solución. Así es. ¿Verdad, amigos? Entonces, se le da las gracias ahí a Esther, Albert, que mandó este dinero. Espero de que no me lo tomen a mal los videos anteriores, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero yo creo que a todo hay que buscarle una solución, ¿verdad, doña Rebeca? Sí. Entonces, doña Rebeca, pues, se le hicieron algunos exámenes y... Y aquí están los resultados, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, no es tan... tan grave lo que tiene. Sino que está como... Pero es que esto no lo podemos ver bien, bien, que se diga. Es como una... Sí, o la mancha que se mira ahí. Ajá. Es la que tengo ahí. Pero acá sí no se ve, ¿verdad? ¿Qué es? Tiene que ser en una luz especial. Y esta tal vez es como por ahí. Pero ahí se mira bien. Ahí se mira bien por el cielo porque como el cielo es bien. Azul se ve. Es la mancha que yo tengo, esa es la negra que se ve. ¿Este es el ajo o es la...? Porque a las dos se miran, ¿eh? Sí. Pero esta se ve un poco más, ¿eh? Este es el que me dijo, ¿eh? Es el que tengo más, más, lo me dijo. Bueno, entonces, la cosa que... Este, échalo ahí, ¿no? Que gracias a Dios y su medicamento. Si quiere, ¿no? Poné el pollo allá, ¿no? Ajá, se le puede volar la chucha. Se lo voy a agarrar. Va, entonces, eh... La, la muestra suya es al revés. 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 Bueno, entonces, el, el medicamento, pues ya se le, se le indicó y el doctor pues recetó aquí. Y entre consulta, rayos X y glucometría y metocarbono, metacor, metocarbán. Eh, se gastaron una cantidad de 750 que exhales, ¿verdad, Carmen? Aquí está. O sea, eso es entre la consulta, los rayos X y el, y el medicamento que se compró. Ajá. No. Sietecientos cincuenta. Aquí está la receta que, que el, extendieron, ¿verdad? Eh, y en base a eso se compraron los medicamentos. Va. Se compraron tres medicamentos. pues doña rebeca no nos presenta lo que yo tenía a la doctora más dicho entonces me dijo que me iba a hacer tratamiento más que atrás porque tenía una mancha y eso mismo lo estaba provocando mucho dolor de cabeza lo que me dijo y que lo que me dijo que dejará de estar preocupándome tanto también así como lo que pasa que así como yo mucha tensión que tuve yo está fácilmente me puede otra vez yo pienso que más adelantito le vamos a comprar un desparasitante y una su buena vitamina oye que le ayude con el sistema nervioso pienso yo verdad y una su buena cápsula de desparasitante y a la semana una su buena vitamina que le ayude con los nervios entonces se gastaron 750 había mil que sales para ella el resto se gastó en medicamentos para el para el bebecito para angelito verdad entonces ahí se gastaron 228 que sales en otras en la farmacia particular me da esto ya no es parte del centro médico sino que normal 228 habían sobrado 250 el vuelto pues le queda ella para sus tortillitas o mandar a hacer masa y este es el medicamento que ella le compra le hacen falta prácticamente cuatro frascos de estos para el mes aquí sólo tiene para 12 días porque para seis días alcanza cada frasco entonces pues ahí si alguien más quiere apoyarla con el medicamento pues lo puede hacer 115 vale cada frasco normalmente se compraron dos frascos verdad entonces esther albert pues muchas gracias ahí por la confianza en la persona de mi persona en todo el grupo pues porque aquí somos un equipo y el día de hoy aquí traemos a doña rebeca gracias a dios le hallamos solución a la situación son situaciones que se presentan de momento aquí en los proyectos pero le damos solución preocupada porque es lo dejó pero aquí estaban todos no era nada grave verdad lo que tenía lo que se puede tratar pues sí no es tan grave que digamos en realidad algunas palabras que quiere agregar aquí para doña esther albert gracias doña esther albert verdad que porque se preocupa usted por mi salud verdad y yo le bendiga lo que usted hizo puedan para mi vida la verdad que si me sentía tan mal va porque como me dolía bastante está aquí atrás pero como yo tal vez en muchos vídeos me han visto usted tiene un sonrío pero como tienen que uno no puede mostrar lo que uno siente verdad entonces gracias y yo le bendiga a usted lo que usted me apoyó verdad y para el bien también esther próximamente estaremos iniciando la fabricación del pozo doña rebeca tengo la idea de hacer un pozo mecánico entonces y también pienso yo que la mejor opción es el mejor lugar para hacerlo es casi por donde está su casa de lo contrario se tendría que hacer aquí en el centro pero yo considero que es más allá pero también lo que tengo la idea de hacerlo mecánico para que quede bien profundo y más o menos me dijeron el precio que está entre los seis mil a siete mil que sales sinceramente no ha ido a averiguar por falta de tiempo pero primero dios pronto estaré averiguando eso y si sale demasiado caro mecánico pues lo vamos a hacer manualmente pero la idea es hacerlo que haya bastante agua que haya bastante agua porque también tenía la idea de hacer un pozo para abastecer a las familias acá para no hacer tanto pozo a era sugerencia los suscriptores pero esther quiere que se le haga doña rebeca entonces la verdad no sé es cuestión de no sé tomar en cuenta no hacer tantos pozos y hacer uno solo y poner un tanque o sea por ejemplo ya rebeca tiene cinco mil para hacer su pozo glendi tiene cinco mil para hacer su pozo y se la también tiene cinco mil para hacer su pozo un ejemplo reunimos los 15 mil que sales y hacemos un pozo y compramos un tanque y hacemos una distribución de agua cada quien hasta su casa como para no hacer tantos tantos pozos de agua por las fosas sépticas porque de hecho una fosa séptica es necesario una fosa séptica en cada en cada casa eso sí es necesario ahora un tanque de agua un pozo grande eso sería una buena opción pero no sé comenten qué les parece esta idea de lo contrario estaríamos procediendo igual vamos a averiguar para que todo quede bien hecho porque eso es lo que yo quiero que el día de mañana que hagamos el pozo no no que un par de meses y se seque va por el área donde vivimos o sea por el área de estar terreno acá es un poquito alto entonces el agua está más profunda sí entonces estamos lejos de inundaciones pero el agua está más abajo sí entonces amigos ha sido un gusto compartir este vídeo la nena que dice la nena completo que mira así ¡Pues sí, nena! Hoy sí se son... Quiero ver esa sonrisa, güey. De este lado, de este lado. Es de la cabeza. Ahí sí. ¡Voy a tu bebé! No, pues gracias a la señora que ayudó aquí a doña Rebeca y que ella lo necesitaba y que Dios la bendiga y la cuide siempre, ¿verdad? Así es. Y hasta Lizette está ahí con nosotros. Bueno, pues, le doy gracias a Dios a esa suscriptora que mandó esa gran ayuda a doña Rebeca. Como me estaba comentando en el carro, ¿verdad? Que ella cómo le duele mucho acá. Entonces yo le estaba explicando de la crema que se echa porque eso se echa solo a la noche y cuando se se lo aplica en la persona que tiene que lavar con agua mediativa porque eso afecta mucho a la persona normal. Entonces, muchas bendiciones a nuestros amigos suscriptores y le mando un fuerte abrazo a todos los suscriptores. ¡Sí! Bendiciones. Un abrazo a la distancia. Y aquí hasta allá. Y aquí hasta allá. Pues allí... Entonces, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y con un próximo video más. Adiós. 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 Adiós.